Tijuana, Baja California, gran sorpresa se llevaron bomberos de Tijuana al sofocar un incendio en la colonia campestre Murúa y encontrar dos cuerpos calcinados. Fue alrededor de las 1 y 48 horas que los apagafuegos recibieron el reporte de un siniestro en de basura en un predio ubicado sobre la calle Carlos Bouser, por lo que se trasladaron de inmediato al lugar señalado y extinguieron las llamas. Al revisar los restos de la casa, encontraron los cuerpos calcinados de dos personas, en una especie de casita armada con racas, explicó el director de bomberos Tijuana, Carlos Gopar Uribe, a un irradio informe. Asimismo señaló que al parecer las víctimas eran indigentes, elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, acudieron al lugar del hallazgo para realizar las diligencias correspondientes. Esta nota incluye información de, un irradio informa en esta nota, Tijuana incendio campestre Murúa bomberos cuerpos calcinados indigentes. ¡Gracias!